de ahí y ahí es que venimos por aquí están los túneles no sé si se puedan ver toda esa montaña que está allá hemos cruzado esa montaña por lado de la costa detrás de esa montaña está patilla que es de donde venimos la patilla el valle de maunabo como dije faro punta tuna los túneles y a kittá muta no sepa jauhú a Música Mami que vamos a mojarlo hoy Ya como está para allá Ahora el sol está calientito Vamos a ver ya mismo llega la lluvia esa Tengo sed Bueno yo no sé que carretera es Pero aquí estamos En Yabucoa Por fin Yabucoa La lluvia no ha llegado Yo creo que se va por otro lado Pero bueno Estamos listos Conmigo en el níquel Lleno de agua Lleno de agua Más agua Más agua aquí Y más agua Así que yo creo que con esto llegamos a cazar Como si nada Seguimos Estamos ahora Dentro de la zona agrícola de Yabucoa Agrícola, ganado Lo que sea Caballazo que bonito Yabucoa Música que sombrita mas buena esa de ahí una manita y un minozadito vamos subiendo el tramo donde ella buscó a Humacao ya tengo aquí que ponerme de pie y parece que la cosa cambia ahorita me pasó algo un vehículo pasó por el lado mío en mandao sin guardar distancia necesaria para un ciclista 3 metros son 9 pies 9 pies es lo que se le pide a un conductor de distancia entre su vehículo y un ciclista 9 pies que no saben respetar mucho de la gente y no voy a decir la mayoría porque son pocos los que son así pero esos pocos pueden con ocasión accidente que pueden perjudicar a una familia entera y ya ha habido esos accidentes vamos a ser conscientes mi gente y vamos a manejar como debe ser ya estamos en Humacao ya estamos ahí casi casi nos queda después de este pueblo las piedras un cobrado para llegar a Caguas estamos subiendo el tramo de Humacao a las piedras no es tan empinado pero con el cansacio que tengo vamos gente llegamos a las piedras ¡Suscríbete al canal! No sé, pero como que para que agua se está nublando. Me abuso, güey. Me abuso. Bueno, por fin, bajando un ratito. Vamos a Gurabo, ya. Mira, te dije que iba a llover. Tan limpiecita la bicicleta. Bueno, ya hemos llegado. Municipio, casco, el pueblo de Gurabo. Vamos allá. Y con la lluvia esto se pone mejor todavía. Capitamos. Ajo yungu, ¿qué? Ya, tayo. ¡Eso! ¡Gracias! Estamos aquí en Cagua, la lluvia está un poquito vamos ahora a cruzar la ciudad para llegar hasta la meta que es el portal del barrio Cañaboncino ahí se acaba la travesía con ustedes Estamos aquí, estamos aquí la vuelta se hizo la ruta se completó el reto está terminado aquí llegamos al final de esta travesía el portal no es nada guau pero era hasta aquí donde quería llegar ¡Bienvenido a Cañaboncito! bajo el aguacero ahí está llegamos llegamos al barrio yo espero que a ustedes les haya gustado este viaje hayan disfrutado cada momento uno a uno conmigo esa subida hasta Sidra esa llegada de arriba cerca de la antena en Guabate la bajada por Patilla la playa de Patilla que más el paro que nunca pude ver porque estaba cerrado el portón bueno, pasamos por los túneles el descenso de Maunao a Yabucoa y todo el llano hermoso de Yabucoa y todo el llano hermoso de Yabucoa y nos vemos son como 800 pies más de altura no 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 no